Las micorrisas son un componente valioso en el ecosistema de los bosques. Durante los próximos días se reunirán investigadores del área biológica y ambiental para presentar estudios en relación a las micorrisas. Veamos de qué se trata este importante tema. Del 22 al 25 de septiembre se desarrollará un workshop sobre micorrisas en bosques tropicales, para lo cual contaremos con varios expositores que trabajan en investigaciones sobre este tema. El congreso será acerca de micorrisas, micorrisas de las zonas tropicales. En esas zonas se han hecho investigaciones y se han encontrado muchos tipos nuevos de micorrisas que previamente no han sido descritos. Los organizadores de este taller son la UTPL, Universidad de Tübingen de Alemania y la DFG. Estamos organizando, el evento es un taller y en este taller vamos a tener la presencia de alrededor de 30 investigadores de 12 diferentes países. Estos países son Alemania, entre algunos de los países incluyen Alemania, Francia, Colombia, Guyana francesa. El tema de micorrisas es un estudio que lleva varios años en nuestra universidad, de tal forma que este espacio permite exponer lo investigado por diferentes personas e instituciones hasta la fecha. Junto con el programa de investigación financiado por la DFG, en la UTPL iniciamos el trabajo en micorrisas hace más de 6 años. Entonces esto es la continuación de ese trabajo que hemos ido haciendo con el grupo alemán de investigación y en particular con la Universidad de Tübingen en Alemania. Y va a ser un espacio interesante en el cual estos investigadores del exterior que trabajan en micorrisas de los bosques tropicales, van a trabajar también con el grupo que estamos formando aquí en la UTPL de investigación en micorrisas. La doctora Ingrid Koske menciona la importancia del taller y junto a ello el objetivo de dicha actividad. El objetivo es promover las micorrisas. Las micorrisas son un componente muy importante del bosque y el conocimiento de estos organismos ayudará a la conservación del bosque. Las micorrisas son importantes dentro del ecosistema. Son un componente no siempre visible en los bosques. Micorrisas es el nombre de la asociación simbiótica que existe entre las raíces de las plantas y los hongos. Las plantas no tienen raíces, las plantas tienen micorrisas. Los organismos no están aislados como nosotros podemos ver. Un árbol lo vemos aislado y parecería que el árbol está solo. Pero el árbol está formando parte de toda una comunidad y en esa comunidad y esa interacción participan estos hongos. Si nosotros queremos entender los ecosistemas y si queremos luego a futuro estar en capacidad de conservarlos, tenemos que estudiar todas las partes, no solo las partes más visibles, no solo los árboles que es lo que más directamente vemos. También microorganismos como estos hongos que están en las raíces y que tienen un rol muy importante en el crecimiento y en el mantenimiento de los bosques.